Para los amigos que están con el rico mezcalito, salud, salud de la buena, nos pidieron este tema, sus amigos, la siembra costeña, ¡vámonos! Delante de mí destete lo más que puedas, no sé a qué por eso, perdamos más amistades. Lo que te encargo es que seamos los dos formales, que no ames a otro hombre, y yo amar a otra mujer. Tú para mí, serás la mujer amada, yo para ti, seré lo que tomas. Lo que te encargo es que seamos los dos formales, que no ames a otro hombre, ni le des tu corazón. Música Tú para mí, serás la mujer amada. Yo para ti, seré lo que tú más quieras. Lo que te encargo es que seamos los dos formales, que no ames a otro hombre. Dile de tu corazón.